Ay, ay, perdón, eh, creo que me trajo, ah, hola amigos, suscríbanse, déjenle like y todo lo demás Eh, eh, no sé, eh, ¿ya están grabando? Ah, ok Y... Ah, si hablan del ruido de un reloj, es que están juntando el tiempo del video Eh, ¿qué iba a decir? Ah Ah, ¿qué pasa si tengo que decirle? Ah, ¿qué pasa si? Ah 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 Gracias por ver el video.